Dame lo que nunca esa mujer a mi me dio, dame lo que siempre yo esperaba de ella, dame las caricias de la desnudada del corazón, dame lo que siempre yo esperaba de ella, dame lo que nunca esa mujer a mi me dio, dame, dame, dame el corazón, el amor que a mi me dio. Dame el corazón, el amor que a mi me dio, que no puedo vivir, sin ella me voy a morir, por eso es que me voy a morir.